No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo, o es algo que vendrá No importa cuánto hay, en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido, y no se iremos igual Pero siempre estarás en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder, si hay algo que decir Siempre serás mi amigo, el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amor No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amor Siempre serás mi amor Siempre serás mi amor No importa nada más No importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amor Siempre serás mi amor